Las drogas y los factores de riesgo y protección en los adolescentes y jóvenes. Para disminuir la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas, se deben desarrollar los factores de protección, como por ejemplo, fortalecer la autoestima. Un adolescente o joven que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida. Promover la práctica de los valores Es a través del ejemplo de los adultos que adolescentes y jóvenes aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto y la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad. Desarrollar habilidades sociales Es decir, la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad y con adultos a través de una comunicación directa y clara. Aprender a resolver conflictos de una manera adecuada Hacer frente a la presión de grupo y tomar decisiones responsables Entorno familiar cercano y acogedor Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado y respetado por sus padres y familiares. Que viva en un entorno que le dé seguridad, protección y confianza y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Favorecer espacios libres de drogas, donde adolescentes y jóvenes pueden desarrollar actividades culturales y deportivas. Para ello es importante que la comunidad se organice y enseñe a adolescentes y jóvenes la importancia de cuidar su medio ambiente y desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social.